Cuando va a comenzar la noche comienza tu día Maquillada con mil colores para lucir más Contame donde está lo alegre de tu triste vida Vendiendo puñados de amores pa' ganar el paz La sociedad que te corrompe luego te margina Muchacha automata del vicio para donde va Cicatrizaron en tu cara todas tus heridas Pero la que lleva tu alma nunca sanará Desde niña te marchaste de tu casa Convencida de que habrías de regresar Y hoy la vida te ha mostrado sus espaldas Tu partida sigue su recta final Sola entre la multitud que comercia con tu amor Al irse tu juventud para tu valoración Para nuestro nuevo senador El doctor Jorge Castro Yo sé que cuando sola estés llorarás con el alma Tu cuerpo débil de mujer ya no resiste más Y que tu orgullo y que tu orgullo y altivez tristemente se acaban A expensas del borracho aquel que te ha ofrecido más Decime cómo vas a ser cuando asomen tus canas Cuando con tu arrugada piel no puedas negociar Y en tus ojos no brilla aquel fulgor de tus miradas Mostrándote tu espejo fiel la dura realidad Pobrecita desfiguraron tu cara Y hoy te pildan Y hoy te pildan Te mancilla Te han gritado que eres mala Corrompida Sin saber por qué será Corrompida 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 Corrompida